¿Cuáles son los últimos resultados? Pero bueno, al final hay que entender que es una categoría tremendamente igualada, tanto en la diferencia de puntos en las clasificaciones como en los resultados de cada jornada y esto hace que cada 15 días puedan pasar estas cosas. Pero en cualquier caso, el rendimiento del equipo de estos partidos ha sido exactamente el mismo que el que está desarrollando todo el campeonato, está trabajando bien los partidos, está llegando a todos los finales de partido con posibilidades de puntos, pero unos días sale cara, otros días sale cruz. Ahora llevamos dos jornadas que se ha perdido por la mínima en dos partidos fuera de casa, pero el equipo lo veo tan entero a nivel futbolístico, tan entero como siempre. El objetivo se dejó muy claro al principio y hablábamos al principio de que dejar en este grupo seis equipos por detrás de nosotros iba a ser muy complicado. Gracias a lo bien que lo han hecho los chicos, pues en algún momento hemos tenido un poco de licencia para soñar todos y ahora parece esto que nos decepciona un poquito, ¿no? Pero hay que ser consecuentes con los objetivos iniciales, valorar el buen trabajo que han hecho los chavales, valorar que en estos partidos que se han obtenido unos malos resultados, el rendimiento del equipo es el mismo que el de todo el año y confiar que en estos últimos partidos la moneda también saldrá cara esta vez y vamos a ganar lo suficiente para cumplir el objetivo. Con ilusión, ¿no? Es un rival histórico con un nombre importante en el fútbol español, un partido muy bonito en el que nos jugamos mucho, pero bueno, pues es un partido muy atractivo que nos genera ilusión y yo creo que llega un buen momento para que los chicos vuelvan a reivindicarse y vuelvan a demostrar que independientemente de los resultados se puede confiar en ellos. Gracias.